¿Qué es el síndrome de X frágil? El síndrome de X frágil es una discapacidad intelectual hereditaria, causada por un gen específico. Normalmente, este gen produce una proteína necesaria para el desarrollo cerebral, pero en los casos de las personas con síndrome de X frágil un defecto en este gen hace que la persona produzca poco o nada de dicha proteína. La mayoría de los bebés y niños pequeños no tienen ningún rasgo físico específico del síndrome. Cuando estos niños comienzan a atravesar la pubertad, sin embargo, muchos comenzarán a desarrollar algunas características como rostro estrecho, cabeza grande, orejas grandes, etc. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y así mismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti.